El reparto de alimentos de la Asamblea Local de Cruz Roja, con excedentes de la Comunidad Europea, se ha llevado a cabo en su sede ubicada en el Centro Sociocultural, entre todos, de la barriada Solís. En esta fase, Cruz Roja está repartiendo más de 3.000 kilos de alimento, pero también han informado que a partir de enero las normas de reparto de alimento y de recogida de solicitudes serán diferentes. Estas son normas internas desde Madrid, que es todo lo que se reciba, se hace el reparto, se hacen las bolsas, se reparte y no tiene que quedar ni un kilo. El que haya entregado la documentación, el que no la haya entregado hasta finales de febrero, no se puede recoger nada. No podemos tener reservas ni nada, porque nos viene una inspección, se nos dijeron en una reunión en Málaga, que vienen las inspecciones y como estos son alimentos, no se pueden quedar ahí de reserva. La demanda en esta ocasión ha sido similar a la campaña anterior, según nos comentaba la responsable de la Asamblea Local. Durante toda la mañana, los voluntarios y voluntarias han preparado las bolsas de alimentos y han cumplimentado los trámites de registro con las personas solicitantes de ayuda. En esta ocasión estamos repartiendo 3.349 kilos, para 157 solicitudes familiares, de familia, no por persona, 157 familias. Los productos no perecederos y de primera necesidad abarcan un amplio abanico, con cereales, conservas de todo tipo, pasta, leche y otros, todo lógicamente envasado. Hay leche, hay colacao, hay atún, hay jardinas este año, conservas, hay no perecederos, ya está. Lentejas y todo eso este año, esta vez no ha venido, solamente ha venido garbanzos, ya está. Bueno, eso es lo que hay. 3.000 y pico kilos con lo que yo te estoy diciendo, galletas y sobrecitos de esos de sopa, en fin, cosas así. Después de la festividad de Reyes comenzará una nueva campaña para la recogida de peticiones, que se prolongará hasta final del mes de febrero.